Hola, mi nombre es Sergio Castañeda Ibáñez y soy profesor del departamento de física aplicada. El objeto de aprendizaje que vamos a desarrollar se titula carga de una bobina en corriente continua. El objetivo o objetivos de este objeto de aprendizaje sería comprender el proceso de carga de una bobina, autoinducción, también denominada autoinducción, en corriente continua, formular y resolver la ecuación diferencial que resuelve el problema general y por último pues resolver y analizar las condiciones iniciales. Los contenidos de este objeto de aprendizaje serían en primer lugar presentar el modelo de circuito para el estudio, luego resolveremos matemáticamente dicho modelo utilizando una ecuación diferencial ordinaria, analizaremos las condiciones iniciales del circuito y por último haremos un resumen de conceptos. El circuito que vamos a utilizar para explicar la carga de una bobina en corriente continua, lo tenemos en la imagen, está formado por tres elementos conectados en serie a través de un interruptor el cual nos va a permitir en el instante cero cerrar y empezar a contar el tiempo y ver cómo evoluciona la las formas de onda de la corriente y la tensión en el circuito. Para ello tenemos como decía tres elementos, una batería de corriente continua polarizada de valor E, una resistencia R y una autoinducción o bobina L. La bobina es un elemento que almacena energía magnética y lo que queremos descubrir aquí es cómo se carga con el tiempo, es decir, cómo adquiere esa corriente que al final guardará en su interior en forma de campo magnético. Para resolver el circuito cerramos el interruptor, estaríamos en tiempos mayores que cero, aplicaríamos pues que la suma de tensiones en el circuito, la Fm, es igual a la suma de las dos caídas de tensión, la de la resistencia y la de la bobina. Con lo cual aplicando la ley de Ohm en la resistencia y la ley de Faraday en la bobina, podríamos obtener una ecuación que llevaría ya una derivada. ¿Por qué? Pues porque la bobina almacena energía y por lo tanto introduce una derivada, en cambio la resistencia no almacena nada, es un elemento que no introduce derivada. Trabajando esta ecuación llegaríamos a la ecuación diferencial que vamos a resolver, que es una ecuación diferencial de primer orden de coeficientes constantes no homogénea. Donde aparece un parámetro tau, en este caso se define como L partido por R, por igualdad de homogeneidad de ecuación, de unidades. Esta constante de tiempos importante como veremos después. La solución de este tipo de ecuación está formada por dos términos, la solución homogénea y la solución particular. Veamos cómo se resuelve cada una de ellas. La solución homogénea consiste básicamente en este tipo de ecuaciones igualar a cero, es decir, el término independiente se pone cero y se resuelve la ecuación integrando, es una ecuación de variables separables, cuya solución es bien conocida y es constante exponencial de menos t partido tau. Donde a es una constante integración que se determinará con las condiciones iniciales y para obtener la solución particular ya del problema. La constante de tiempo por otro lado es una constante, como dice un propio nombre, que depende de los parámetros pasivos del circuito, en este caso de la L y de la R, y nos indica cuánto tiempo debe transcurrir para que se alcance en el circuito una intensidad del sesenta y tres coma dos por ciento del valor final. La solución particular, dado que la bobina cuando pase mucho tiempo dejará de, por la ley de Faraday, de sufrir inducción, equivaldrá básicamente a un cable, con lo cual eso es lo que nos lleva matemáticamente a unir el concepto de cómo se calcula la solución particular. Pues como es una solución tiene que ser constante porque la excitación lo es, la derivada de la corriente tendría que dar cero. Entonces, cogemos la ecuación general, tachamos la derivada y lo que dé la intensidad para, en ese caso, será la solución particular. Como podéis comprobar, esta solución es e partido por R, que sería la máxima corriente que puede circular por el circuito. Juntando las dos soluciones, la homogénea y la particular, tendríamos la solución general, pero vemos que nos falta todavía la constante de integración A, ecuación cinco. ¿Cómo se calcula la constante de integración? Con las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales de nuestro problema, dado que pretendemos explicar cómo se carga desde cero una bobina, han sido, pues, suponer que está inicialmente descargada, es decir, no hay campo magnético en su interior. Por lo tanto, la condición inicial de la bobina es iL de cero igual a cero. Si llevamos esta condición a la ecuación cinco, de la solución general, y sustituimos, obtenemos que la constante de integración nos da menos e partido por R. Sustituyendo esta constante en la ecuación cinco, nos da ya la solución general, que en verdad es una solución particular, porque le hemos introducido unas condiciones iniciales, que podrían haber sido otras y la solución habría cambiado. Y esta solución, que es la ecuación seis, demuestra que una bobina en corriente continua se carga de manera exponencial. Y desde cero va aumentando la corriente hasta que llegue a un límite, que, viendo la fórmula, pues se ve a simple vista que se partido por R. Pero bueno, ahora lo analizaremos gráficamente. Nos interesaría también conocer cómo ha evolucionado la tensión de la bobina. Para ello solo tenemos que coger la ecuación seis y sustituirla en la ecuación de definición de la bobina, que era la de la ley de Faraday. Si lo hacemos, obtenemos que la tensión de la bobina, ecuación siete, es una exponencial, pero decreciente. Es decir, que cuanto va pasando el tiempo, la tensión de la bobina va decreciendo. Con lo cual predice lo que comentábamos anteriormente, de que la bobina en el T infinito, es decir, cuando ya esté cargada, equivaldrá a un cero voltios, es decir, un cortocircuito. Veamos todos estos resultados gráficamente. En la gráfica tenemos en el eje de tiempos marcados una serie de conceptos que vamos a analizar ahora. Y en el eje vertical, pues hay dos gráficas, la azul y la roja. La roja es la tensión y la azul es la corriente. Veamos la azul. La azul nos dice que la corriente evoluciona con el tiempo subiendo de forma exponencial, pero llega a un límite donde es e partido por r, que esto sería cuando la bobina ya ha adquirido la máxima intensidad. En ese momento, como la corriente ya no sube, tendríamos lo que denominamos régimen permanente de continua. Por otro lado, la gráfica roja evoluciona justo al contrario. Partimos de un valor elevado, e, y va decreciendo con el tiempo hasta que se hace cero. En ese momento de infinito se puede decir que la bobina es un cortocircuito. Por lo tanto, en régimen permanente de continua una bobina sería un cortocircuito. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a esa situación el circuito? Bueno, pues para eso usaríamos la tau y tenemos que el transitorio, que es mientras está evolucionando la señal, se puede valorar en tiempo como aproximadamente cinco constantes de tiempo. Es decir, cinco l partido r nos daría aproximadamente cuánto tiempo tardaría el circuito en alcanzar el régimen permanente de continua. Es de notar también que en el instante cero, la bobina, la intensidad era cero y evoluciona de forma continua. Y la tensión en la bobina en el instante cero, pues como antes de cerrar no tenía tensión y ahora tiene e, ha sufrido un salto de tensión, que es justo el motivo, viene a consecuencia de la ley de Faraday. Es decir, la máxima tensión se produce cuando cerramos el interruptor y esta va decreciendo con el tiempo hasta que desaparece el efecto inductivo y ya se queda un simple cable. Bien, a modo de resumen de conceptos, pues podemos concluir que la bobina se carga en corriente continua siguiendo una ley exponencial. Por otro lado, cuando la intensidad de corriente alcanza su valor más alto, es decir, en este caso de partido por r, la bobina se dice que alcanza el régimen permanente y se puede suponer entonces que es un cortocircuito. Es decir, su tensión en bornes es cero. Y por último, la constante de tiempo permite calcular el tiempo que tardaríamos en alcanzar ese régimen permanente o permanente de continua. Bien, pues eso es todo. Gracias por su atención y hasta pronto.